No te hagas, yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé Yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé Te imaginaba y ahora te tengo cerca Todas tus amigas choquearon que tú te acuerdas De aquella noche me siento en un déjà vu Bellaqueando a poca luz No te hagas estar envuelta Mami, sigue corriéndome en la máquina Le da todos los días al jean, tiene tamina Porque me dañas la mente Tú eres una demente Aprovecha ahora que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes Si te sientes sola Me llamas pa' darte más Uh, me da la verde Le llevo en la nave No te hagas, yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, malas mía Son tus ganas, malas mía Haría repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no se me llena de ti Pensando cuando te di, bebé Se ve que te gusta Cuando de frente a mí te agusta Y tu día de suerte Y resulta Pa' llegar a ti Ya yo tengo la ruta Entrar en tu viaje Quitarte ese traje Estaba loco por verte A ti es seguro y salvaje Mira lo que tú Vuelve a pasarte en cuidado Y aprovecha ahora Que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes Si te sientes sola Me llamas pa' darte más Uh, si me da la verde Le llevo en la nave No te hagas Yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, malas mías Estarías a repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no se me llena de ti Pensando cuando te di, bebé El Capitán Chandel Chandel Tony Es que los 16 años de Mercedes No te digo Neon 16 No, 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 no Gracias.